Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Medinafti. Preguntas, por favor. Hola, Medi. Alberto Fernández, Fonda Cero. Quería preguntarte una valoración del partido. Si crees que tu equipo hoy merecía un poquito más, porque sí es verdad que la primera parte ha dado la sensación de ser superiores y te vas con ese mal sabor de boca de no haber conseguido la victoria. Sí, sí. Perdón por la voz. La verdad es que hemos hecho un primer tiempo muy completo. Una lástima ese primer gol, esa falta, ese penalti. Pero es verdad que luego el equipo no ha bajado los brazos. Incluso ha ido cogiendo confianza a través del juego. Y empateamos yo creo que de manera justa. Y me hubiera gustado ir al descanso con un gol más. En el segundo tiempo no empezamos mal. Es verdad que rival ha habido muchas interrupciones, lo que nos ha impedido meter más ritmo en el partido. Pero es verdad que en el segundo tiempo, a raíz del cansancio, sobre todo de Fede y de Arnaiz, el equipo ha ido perdiendo un poquito de gasolina. Había un poquito más de distancia entre líneas. Y el partido se ha abierto un poquito y podía haber caído de un lado o del otro sin realmente ocasiones de goles muy claras. Pero creo que a nivel de remate, a nivel de tiros, a nivel de centros laterales, yo creo que hubiéramos merecido algo más. También es verdad que el rival te hace dos goles en fuera de juego. Sí, tengo la sensación que me faltan dos puntos. Sí, sí, totalmente. Oscar. Hola, muy buenas. Oscar Ejido, de la Cadena SER. Yo quería preguntarte por la portería. Por el cambio, estaba jugando hasta ahora a Iván Villar. ¿Has dado la confianza a riesgo por algo que has visto estos días o traías ya la decisión tomada de acoger el equipo? Bueno, ha sido una decisión medida. He comentado esa decisión antes del partido a mis porteros. Tengo dos porteros de garantía. Eso no significa que Asier se vuelve primer portero del equipo. Pero ha sido una decisión tomada, pensada. La experiencia de Asier, la tranquilidad que pueda tener en ese momento, en esa racha complicada, en esa semana muy complicada, ha sido determinante en mi toma de decisión. Pero no significa que Iván no haya hecho méritos para jugar. Yo creo que en tres días me he encontrado unos chicos receptivos con ganas de revertir la situación, que me han ayudado mucho a mí dentro del vestuario, que nos han ayudado a ganar tiempo. Es verdad que hemos metido muchas cosas en la cabeza de los jugadores en tres días. Y el compromiso. Puede que sea el compromiso de los jugadores con más talento. Hoy he visto Arnaiz, he visto Fede Vico replegar. Y eso me gusta. He visto jugadores ganar duelos individuales. Eso me gusta. Con eso no te estoy diciendo que no hayamos hecho todo bien. Creo que el equipo puede mejorar en la salida de balón. Lo iremos trabajando. De vez en cuando parece que nos quema un poquito el balón en campo propio. De hecho, me ha gustado más el equipo en campo contrario que en campo propio. Hoy, interpretar más el juego. Pero eso, obviamente, eso necesita su tiempo, su proceso. Iremos trabajando. Pero hay mimbre y, sobre todo, hay ganas de mejorar y de revertir la situación. Creo yo. Javier. Hola. Capacidad de mejora, por ejemplo, en el juego directo del rival. Hoy es verdad que Ortuño, sobre todo en el primer tiempo, ha bajado demasiados balones. Y ellos han llevado el segundo balón. Y a raíz de ahí han empezado a construir en nuestro campo. Eso lo podemos corregir. Esas situaciones de segundo balón. Pérdidas de balón en campo propio nos ha pasado dos o tres veces. Eso hace que el grupo entero pueda perder un poco de confianza en un momento dado. Situaciones de balón parado. Yo creo que hemos generado bastante peligro. Y aún así podemos mejorar. Llegamos dentro de la variedad con el tiempo. Ir variando las jugadas en ABP. Pero te repito, me gustaría quedarme después de tres días aquí con lo positivo. He visto muchas cosas buenas hoy del equipo. El talento está. El talento es lo más complicado de tener o de conseguir dentro de una plantilla. El talento está. Y me gustaría pensar que con el tiempo y con la vuelta de los jugadores más tocados, yo creo que el equipo irá más. Santín. Hola. Hola, mi nombre es Santín Duque de la Granada. Hola. Yo quería preguntarte por la afición. Por la vez de la primera noche de todo el otoño, lluvia, frío, los 4.800 valientes ahí animando casi hasta el final. No era tu debut algo por eso, por la noche que ha sido, por el público. Pero ¿qué le dices a esta gente que ha venido a sufrir, a mojarse? No era el debut soñado. La afición de Lega últimamente emocionalmente está sufriendo. Está sufriendo. Y nosotros necesitamos curar las heridas de nuestra afición con compromisos, con buen juego y sobre todo con puntos. El compromiso, la actitud de los chicos. Creo que hoy poco se puede reprochar a los chavales. A ver, que nos faltan dos puntos, nos faltan dos puntos. Nosotros vamos a hacer todos los posibles para que la gente se vaya del estadio feliz. Vamos a hacer todo lo posible, que se lo merecen. Ya son muchas semanas de sufrimiento, dos victorias en una temporada que acaba de empezar. Es muy largo. Hay que ponerse a veces en la piel de los que más sentimiento tienen. Porque se van a casa fastidiados. Bueno, tenemos ganas de darles una alegría lo antes posible. David. Hola. Gracias. Yo tenía dos preguntas en su presentación. Había que eliminar, y no tengo tantos poderes, trabajar mucho, más allá de que se trabaje con victorias, qué se puede hacer a nivel psicológico o a nivel de entrenamiento para los estudios. Y como segunda pregunta, me gustaría saber si ha tenido algunas palabras especiales para Borja antes, que desde el sábado y después de un episodio bastante resumida, de que se había algo que un jugador que iba a ser recibido con algún tipo. Te voy a contestar a la segunda, porque con el cansancio no me acuerdo la primera. Entonces, no, a Borja solamente le he dicho que ahora mismo responsabilidad, personalidad y con actuaciones se tiene que ganar o volver a ganar el cariño de la gente. Poco más. En ese tipo de situaciones complicadas, ahí se ven los hombres. Ahí se ven los hombres. Y, bueno, es él que tiene que dar un paso adelante. Nosotros le vamos a ayudar, pero se tiene que ganar las cosas. Deportivamente, emocionalmente y con la gente, con nuestra afición. ¿Cuál es la primera pregunta? Seguir trabajando y que, como me han demostrado hoy durante varios minutos, que crean en lo que están haciendo. Y hoy, durante muchos minutos del partido, sobre todo en el primer tiempo, he visto un equipo que cree en lo que está haciendo. Entonces, es bueno. De cara al futuro es bastante bueno. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.